Quincea Noticias quiere hacerle reconocimiento a un joven con raíces quinchieñas, hijo de Mónica Osorio y Víctor Duque, su abuela, doña Soledad, trejos amiga de la casa y todos amigos de la casa. Jacob Duque, mejor conocido en la música urbana como Jacob Duque, nació el 8 de septiembre de 1997 en Pereira, es un joven cantante reggaetonero. En el año 2013 comienza su carrera artística de la mano de su manager Quique Montoya, quien ha trabajado con grandes artistas del género urbano como Farruko, Arcángel, Miengo, Flow, Kelmit, Eduv y otros. Para el 2014 vendría como con una nueva conquista musical de la mano de Arcángel y el tema titulado A Fuego Lento, el cual llega o llegó a más de 500 mil reproducciones en la plataforma digital de YouTube, siendo así el primer intérprete colombiano en laborar junto a este exponente reconocido a nivel mundial. En el año 2015, exactamente en septiembre, volvería con una nueva canción con ritmos caribeños y urbanos, a la cual tituló Baila, producida por Pipe Flores de 440 Estudios en Medellín y que además contó con una producción audiovisual estrenada al poco tiempo. Dicho tema fue composición del mismo artista junto a Julián Maya. En el mismo año trabajaría en su primer álbum que llevó por nombre Boy Toy, compuesto por un total de 13 temas bajo el sello de JM World Music. Jacob ha trabajado con artistas como Landa Free Colombia y Genio, el mutante de Puerto Rico, quien ha trabajado junto a Coscullueta a cargo de las letras a su nueva producción. Cuento que acaba de sacar una nueva producción al escondido. Queremos compartir este video oficial de Jacob Duque y lo hacemos como nota última por si Facebook pronto nos corta la emisión. Sin embargo, porque en Chia Noticias, canal de televisión, no tenemos ese inconveniente. Este es el video al escondido. ¡Suscríbete! 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 Cuando tú estás ya he respondido Que se me acaba el mundo cuando te vas Ya estamos perdidos Aprovechemos el tiempo que te muevas Pero he respondido Como si este mundo se fuera a acabar